¿Ahora qué, Chabelita? Ay, ay, ahora sí no, ahora sí no, ahora sí no. ¿Ahora sí no qué? ¿Ahora sí no qué, Chabelita? Ay, no soy digna de estar delante de este santo lugar, padre. Me cae la cara de vergüenza. ¿Te quieres calmar? Que te calmes, que te calmes, cálmate. ¿Ahora qué tienes? Sí, padre, padre, dígame una cosa. A ver, claramente, dime, dime, sí, deje de llorar. ¿Qué? ¿Qué diría de una mujer sola que se la pasa pensando en usted, padre? ¿En mí? Pues, no sé, depende de qué cosas se esté pensando de mí, miguita. ¿Por qué? Miren, padre, es una buena mujer cristiana. Viene a mí, se ayuda a los pobres. O sea, no está. Su único pecado es estar viuda, sola y desamparada, sin más compañía que sus recuerdos. ¿Esa mujer eres tú, Chabelita? Padre, dígame antes qué piensa. No me condenes, no te desescuchas. Me voy a... Párate la boca, cállate y baja la voz, que todo el mundo te escucha. Hay peligreses que te están escuchando, caramba. Baja la voz. ¿Cómo dices? ¿Eres tú esa mujer? Es que es muy duro para mí, padre. Lo traigo en mi mente desde hace una semana. Cuando la otra noche en mi recámara me puse a ver al terredor y dije... Chabela, lo que tú necesitas en esta casa es un hombre. Un hombre con ímpetu, con fuerza. Alguien como usted, padre. No sigas, por favor, no sigas. Soy sacerdote, por Dios. No puedo hacer nada por ti. ¿Qué pensamientos, por Dios? Padre. Nadie tiene por qué enterarse. Yo lo estuve planeando. Usted puede ir a mi casa disfrazado de... Ay, no sé, de lo que sea. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, padre. Ave María Purísima. No, entiéndeme. Mi vestidura es sagrada. ¿Qué pasa, eh? Sería cosa de un ratito, padre. Ándele. Después de eso se queda a cenar. ¿Qué? Se queda a cenar. Ándele. Yo estoy dispuesta a pagarle por sus servicios. Ave María Purísima. Cállate. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Atrevida está. Atrevida. Es que usted, usted es un hombre que necesita ejercitarse. O te callas o te excomulgo. No, no, eso no, padre. Lo mejor pégueme con su libreta. Dame, dame, ligo. Dame, 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 dame. Dámelo, dame. Toma, Esteban. Ándale. A ver, dígame una cosa. ¿Por qué el otro padre que estaba aquí sí me hizo el favor? A ver. ¿Qué? Le encantaba mojar la brocha. Al... ¿El padre, el mujer, le encantaba mojar la brocha? Sí, padre. Estaba más grande que usted. Bueno, de edad. Mira, mira, Chabela. Yo solo puedo responder por mí. A los otros padres que nos juzgue el cielo. Ay, padre. Ándele. Entonces, ¿qué? Me da más tantito. Yo solo no me doy batería. Cállate. No quiero saber nada de tus cochinadas ni tus intimidades. Mi respuesta sigue siendo no. ¿Y ahora qué voy a hacer con tanto bote de pintura y con tanta brocha? ¿Pintura? ¿Brocha? Sí. ¿De qué estás hablando, Chabelita? Es que yo quería que me ayudara a pintar mi casa, padre. Usted. Tan hombre. Y mi casa, que sea toda fea y descarapelada. Ándale, yo necesito un hombre para que me lo haga. Sí. Ay, mi padre. Estabas hablando de pinturas. Ay, Chabela. Estabas hablando de pinturas. ¿Eh? Chabela, padre. ¿Estabas hablando de pinturas? Ni de Chabela ni de brochas. Ay, ¿cómo me vuelves loco, Chabela? ¿Eh? Sí, casi me descalabro, padre. ¿Pues qué me entendió? Pues, puras... Nada, nada. Nada. A ver. ¿Cuándo quieres que te ayude a pintar tu casa? ¿De veras me va a ayudar? Sí. Hoy en la noche, padre. ¿Lo espero? Sí. ¿Sí? Ay, gracias, padre. Es un sal... Una luz en la oscuridad. Mire, se la dejo para que practique cómo mojarla. ¿Eh? Es algo. No espere. Ándale, ya, vete, por Dios. Sí, párase. Además, yo uso rodillo en esas porquerías. Lo que esta muchacha me perdona, mi señor, pero... Ella es la que me hace pensar locuras. Lo que hace dormirles a mí, ¿eh? Qu Breeze. Joaquí branda, me hace hacer la vida. Lo que esto ya es. Ya es eso. CC por Antarctica Films Argentina